Primero, también una comunidad muy variada, porque tuvimos jóvenes en seminario menor, pero también teólogos que nos iban de Marcia, de nuestra provincia, y que estudiaban en la Universidad Pontificia. Y unos de Estados Unidos, Padre Marlon, que está aquí, que vino de Filipinas y todavía no tenía visa para Estados Unidos, entonces aprovechó el tiempo para ir a México, que no hablaba palabras de español, fíjate, ¿y cómo está? Y Padre Joseph Gallardo, nuestro último provincial, que en paz descanse, que era ya adulto, que trabajaba y tenía profesión, y venía a la orden y fue a México para aprender el español. Era de familia de descendencia mexicana, pero no sabía español él. Entonces, en esa comunidad tan variada, lo que aprendí de la formación es que participamos todos. Realmente, es que los estudiantes mayores y todo eso, ayudaban tanto a los jóvenes, y los animaba, y en las reuniones de comunidad, se ve como la comunidad es comunidad formativa. No se trata de, claro que teníamos nuestras pláticas y reglas y todo lo demás, y las homerías en las misas, pero se cooperaba la comunidad en la formación, y eso me dio una impresión, no solo una impresión, algo más que me formaba la vida. Tengo 83 años, y todo lo que he hecho en la vida, me ha ido formando a mí.